Hola, buenas, soy Rosa, soy comandrona, trabajo en el Ix. ¿Tienes diabetes? Diabetes del embarazo. ¿Qué quiere decir tener diabetes del embarazo? Quiere decir que tu azúcar no lo gestionas bien. Cuando comes mucho, tu azúcar sube mucho. Cuando llevas muchas horas de comer, tu azúcar es capaz de bajar. Esto se produce por las hormonas que tenemos en el embarazo. Seguramente se va a pasar. Seguramente, cuando finalice la gestación, tu nivel de funcionamiento de gestión del azúcar volverá a ser el normal. Pero en este embarazo sí que vas a tener que hacer un control porque no es para cuidarte a ti, sino para cuidar al bebé, para cuidar cómo está creciendo esta criatura, si crece demasiado, si crece demasiado o poco. Podría llegar incluso a alterar la financiación del embarazo, cómo es el parto. Con lo cual, lo que vamos a hacer es controlar este azúcar para evitar problemas del embarazo y del parto. Bueno, es normal que estés preocupada por tener diabetes del embarazo, pero teniendo este problema, vamos a poner solución. Es fácil. El tratamiento se va a pasar en tres factores. El primero es la alimentación. Yo te voy a dar una alimentación correcta. No es una alimentación, no es un régimen, no es algo difícil. Podrás comer de todo. Pero las cantidades serán las que yo te especifico. Tan importantes son las cantidades como el tiempo en que pasa entre comida y comida. Vamos a hacer cinco durante el día, desayuno, a media mañana comeremos algo, comida, merienda, cena, que no es ir picar a la nevera cada vez que yo tenga hambre, sino ordenarlo. Y es muy importante, antes de ir a dormir, tomar algo, porque si no pasamos muchas horas en el sueño, este bebé va creciendo y nos va pidiendo azúcar, con lo que puede llegar a hacer bajadas de azúcar. Con lo cual, importante antes de ir a dormir, comer algo, o si has cenado y te vas a dormir, pues en el primer pipí. Primer pipí yo te voy a decir qué es lo que vas a comer. Con lo cual vamos a hacer una dieta. Una dieta que podría ser un modelo así. Y lo mismo, tendremos un modelo de cuándo vamos a comer. Tan importante como la alimentación, será el ejercicio. El ejercicio lo explico muy rápido, pero no tiene menos valor. Media hora es el mínimo de cardio. Cardio es moverte, notar que el corazón está trabajando más, a un ritmo en que puedes seguir hablando. Ese es el mínimo, mínimo diario. Y de ahí, cuanto más, mejor. El ejercicio va a conseguir que en el momento de hacer ejercicio, la glicemia, el nivel de azúcar, va a bajar. Pero además, va a hacer que la insulina funcione mejor en las siguientes 24 horas. No vamos a notar igual una mejora en el primer día, en el segundo, en el tercero. Es como cuando yo me tomo un antibiótico. Necesito unos días. Y necesito una dosis. La dosis de gramos de arroz va a ser la que tú necesites. Y la dosis de ejercicio va a ser la que necesitas. No podemos hacer más, ni podemos hacer menos. La tercera parte, para saber que estoy bien controlada en azúcar, la primera ha sido alimentación, la segunda ha sido ejercicio. El tercer pilar va a ser el control del azúcar. Ahora, vamos a medir el azúcar y para medirlo vamos a tener este glucómetro o reflectómetro que os van a dar en el cap. Lo primero que vamos a hacer es preparar el bolígrafo. Vamos a quitar el tapón. Y vamos a poner la aguja. Esta aguja nos durará siete días. La introducimos bien, bien hasta el fondo. Y cuando la tenemos, giramos. Giramos y quitamos la protección de seguridad. Volvemos a poner el tapón del bolígrafo. Y ahora veis que lo podéis graduar. El número cinco sería una punción muy intensa, cuatro menos, y lo vais a poner en el uno. En el nivel de punción menos fuerte. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cargar el bolígrafo. Para cargarlo vamos a separar la parte posterior y hasta que vamos a oír un clic. Ahí ya lo tenemos preparado. Tenemos las manos limpias con agua y jabón. Simplemente agua y jabón. Nos secamos. A veces notamos que podemos también sudar un poquito. Lo que haremos es secar. Vamos a coger las tiras reactivas. Es una tira reactiva cada pinchazo. Os las van a facilitar también en el cap. La ponemos por la parte así como que parece un circuito en la máquina. La introducimos. Y al introducir de forma automática se enciende. Muy bien, ahí veis que sale el último valor, el último azúcar que nos habíamos medido y dibuja una gota. Ahora ya está preparada la máquina para recibir esta gota. Recuerda, te secas bien con una gasita. La posición en que nos ponemos el bolígrafo en el dedo es muy interesante. No la vamos a poner en la zona central porque nos molestaría más, sino que la pondremos en la zona lateral. Y vamos a apretar bien el bolígrafo contra la piel porque al tener mayor presión no notaremos el dolor. Nos apretamos y conseguimos esa gota. Nos interesa que sea redondita. Perfecto. Y ahí lo que vamos a hacer es poner el glucómetro y vamos a dejar que crezca pita. Y cuando pita ya lo tenemos. A los segundos nos da la lectura. Esta lectura es correcta. La apuntamos. Vamos a medir el azúcar varias veces al día. En el libro de autocontrol irá rellenando los valores. Hay unos valores de normalidad, los que iremos hablando de ello. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a medir cada día cuatro valores justo antes de desayunar y una hora después de haber empezado a desayunar. Una hora después de haber empezado a comer y una hora después de haber empezado a cenar. Nos apuntamos. Todos los días van a ser lo mismo, excepto un día a la semana, que el día que pautes con quien te está haciendo el seguimiento de la diabetes, con la comadrona que tienes habitualmente. Y ahí vamos a hacer justo antes de desayunar, una hora después de empezar a comer, justo antes de comer, una hora después de empezar a comer, justo antes de cenar y una hora después de empezar a cenar. Vamos a cuadrar estos valores con el seguimiento que has hecho de la alimentación. Hay mujeres que no les sienta bien el tomate, hay mujeres que no les sienta bien el arroz, hay mujeres y ahí iremos contrastando una información con la otra. La idea es ayudarte en este seguimiento de la diabetes y ver qué es lo que te va a ir bien en tu alimentación y lo que no. Vamos a adaptar, si eres vegetariana, si comes arroz como dieta principal y adaptaremos todo lo que a ti te va a sentar bien. Iremos modificando cantidades o modificando alimentos que no acaban de regular tu azúcar. Recuerda que estás aquí por tener diabetes, que ha sido un momento difícil cuando te dijimos que tenías el diagnóstico, que no es tan difícil hacer el tratamiento, es una buena alimentación, es hacer ejercicio y es el control del azúcar mediante el aparato. Recuerda, hay veces que necesitaremos unos días para regularizar este azúcar, hay veces que los valores saldrán altos, no tiene ninguna importancia, con en los días se irá regularizando. Recuerda, a veces haciendo las cosas bien podría ser que necesites insulina, no es porque tú no hagas las cosas bien, es porque la diabetes del embarazo en una pequeña proporción necesitará insulina, será una solución. Recuerda, en el posparto volveremos a ver con una pequeña curva el que haya desaparecido esta diabetes, porque en algunas mujeres esta diabetes ha empezado en el tiempo y ha coincidido con tu embarazo. La mayoría de curvas, la mayoría de analíticas van a salir bien. El tener azúcar durante el embarazo te predispone a tener azúcar en siguientes embarazos, en siguientes cambios hormonales, como puede ser la menopausia, al aumentar o disminuir bruscamente de peso. Recuerda hacer una vida ordenada, comer bien, hacer ejercicio y eso hará que este nivel más alto de que tengas diabetes durante la edad adulta se minimice y se equipare o aparezca más tarde. Recuerda hacer ejercicio y eso hará que este nivel más alto de que tenga diabetes durante la edad adulta.